Y corroborar las palabras de Tomás Villena en agradecimiento a nuestro patrocinador Vitalden. A raíz de ahí, metiéndome un poco ya en el tema deportivo, es meramente deportivo, pues estamos en la presentación de José Bonilla, futbolista de la élite del fútbol nacional a nivel de juvenil. Él ha estado en categoría de división de honor en grandes equipos como el Córdoba y fue traspasado al Málaga en una operación bastante importante e interesante. Y a raíz de ahí, bueno, también recalcar que ha sido internacional con España su 17. Es un jugador joven, muy joven, pero que futbolísticamente hablando y las características que tiene son la potencia, la rapidez, el golpeo, es vivo, es listo, llega, presiona y evidentemente dan perfiles interesantes e importantes en los cuales hemos estado fijándonos, no solamente en el tiempo que ha estado con nosotros, sino anteriormente, pues, obviamente no hemos tenido informes de todo tipo, de todos los colores, porque además hemos ido a verlo cuando venía a jugar contra el Cádiz y yo vengo siguiéndolo hace tiempo atrás. A raíz de ahí, también posee los valores que este club requiere, un chaval correcto, un chaval educado, con principio, con valores, una familia que le ha inculcado educación, le ha inculcado, pues, todos los valores que tienen que inculcar a un hijo para que vaya bien por la vida y, bueno, y haciendo una mezcla entre sus cualidades deportivas, que son la principal por la cual está aquí, y las personales, pues, evidentemente, vemos que tiene un perfil idóneo para intentar triunfar y para intentar, sobre todo, lo tiene claro, dejarse la vida por este club e intentar ser futbolista profesional que es su meta. Creo que viene al sitio idóneo, creo que viene al lugar adecuado, un club donde viene muchísima gente a vernos, donde hay muchísimas personas de fútbol que siempre están rondando por Chapín, representantes, directoros deportivos, y a veces lo sé yo ver. Evidentemente, nosotros y yo como directoros deportivos estoy realizado, estoy contento, estoy feliz, tengo plena confianza en él, al igual que al entrenador. Obviamente, yo soy director deportivo, pero como profesional tengo que consensuar absolutamente todo con el cuerpo técnico y, en este caso, pues, bueno, todos estamos contentos, felices y esperanzados de que sea un jugador importante dentro de su juventud, que venga a sumar, que venga a trabajar, que venga a aportar todo lo que tenga que aportar y, a raíz de ahí, pues, bueno, tenemos muchísima confianza y voy a repetirlo una y otra vez porque es la realidad que es considerable. Y nada, decirte que el Jerez Deportivo Fútbol Club, a partir de ahora y desde que llegaste de tu casa, que le tratará con respeto, que te respaldarán todo, para que te sientas feliz y te sientas contento y con todo lo que tiene que tener un futbolista para intentar ser fútbol profesional y vivir para ir por el fútbol. Y darte la enhorabuena por haber decidido, pues, encauzar en tu vida este proyecto, que yo creo que es el sitio idóneo y esperamos que juntos, todos, en directiva, jugadores y lo más importante de este club, como te he dicho muchas veces, que es su afición, podamos llegar pasito a paso y con mucha humildad a conseguir las retos y las metas que este club se propone. Muchas gracias y enhorabuena por estar aquí. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras a Edu. Luego, también, muy feliz por el fichaje. Agradecer a todo el Jerez Deportivo y a Edu por la confianza. Desde el primer momento que me planteó el proyecto me pareció el lugar idóneo para continuar mi formación profesional, con unas instalaciones estupendas, con una afición que para mí, que para mi opinión es lo más importante, es una gran afición de las mejores de España. Y respecto a Deportivo, pues, con muchas ganas de empezar a trabajar, con mucha ilusión y con ganas de que comience la competencia. Un miedo que tiene al principio cuando llega un equipo a ser nuevo y además y los compañeros. Aquí, al revés, desde el primer día me han arropado, tanto los veteranos enseñándome desde el primer día, como también hay gente al filial que es más de mi edad y con los que paso también mucho tiempo, que son extraordinarias. Y nada, nada más que hay muestras de agradecimiento, tanto para los compañeros como para el cuerpo técnico. Sí, a mí me parece un grupo muy fuerte. Yo creo que no tenemos que marcar ninguna meta, simplemente trabajar con ilusión, disfrutar, hacer lo que sabemos. Y yo creo que tenemos un gran equipo para poder estar peleando por los puestos. Claro, en primer lugar, una motivación, jugadores que han jugado en segunda, en segunda B, de los que puedo aprender. Mucho y poco. Bueno, que yo creo que es cuando más juntos tenemos que estar, que nos apoyen, que seguro que les vamos a dar mucha alegría y que afición, equipo y afición juntos, yo creo que podamos pelear por este río. Este año no me marco ninguna meta en cuanto a goles, solamente mejorar, aprender y lo que venga, pues bueno. Gracias. 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 Gracias.